Que vaya, güey E-Rush, V-E-Rush, V-E-Rush, V Se comía mi incendio, ¿dé? Piqué un pipazo, maté a uno, maté a uno Maté a uno, maté a otro, maté a otro Maté a otro más, otro más, otro más Otro más Otro más Otro más, uno más, uno más, uno más ¡NOO! ¡Pero cuento madre que sea! ¡Pobo! ¡Pobo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué estoy haciendo! ¡Pero qué estoy haciendo!